En el sector de La Clara, paraje que antes estaba aproximadamente a seis horas de camino y hoy toma tan solo 25 minutos en vehículo desde el Sireno, se reunieron líderes de las comunidades, representantes del Batallón de Ingenieros, del Consejo Municipal y la Administración Municipal. Y aunque es notorio el avance, las comunidades presentaron varias inquietudes con respecto a los trabajos en la vía. El día de hoy estamos en la vereda La Clara, haciendo un acompañamiento a la comunidad, para continuar con el proceso del camino carreteable, dándoles un parte de tranquilidad, comprometiéndonos a continuar con este proceso, llevarlo a un feliz término. Comprometiéndonos con ellos para la terminación del proyecto, desde el Sireno hasta la quiebra, que son 17 kilómetros que vamos a intervenir. En este momento llevamos 11 kilómetros 500, nos faltan 5 kilómetros 500 para ya finalizar con este proyecto tan importante para las comunidades. Los 17 kilómetros previstos en este proyecto, que espera conectar de manera eficiente las comunidades, avanzan pese a los contratiempos. Dificultades en la maquinaria y la difícil obtención de los repuestos, hace que no se vea el avance, sobre todo porque en los últimos 70 días la maquinaria ha estado prácticamente detenida. A cada lado todos los repuestos se le pidió al proveedor, pero hay repuestos que tienen que venir desde otra parte, todos los repuestos de la maquinaria que hay acá, generalmente todos son importados, entonces aspiramos y esperamos que toda la repuestería la tengan aquí en Medellín para que nos la puedan entregar, ya le están consiguiendo absolutamente toda. Aún con todos los imprevistos, la obra está ejecutada casi en un 70%, con 11.5 kilómetros ya listos y solo 5.5 por realizar. Además se espera cumplir con los tiempos de contrato sin necesidad de adiciones, lo que deja un ambiente de tranquilidad en las comunidades. Nos reunimos hoy con muchas inquietudes, tenemos una maquinaria que lleva mucho tiempo detenida, algunas dificultades en obras, algunas dificultades en temas del convenio, pero hoy estamos acá los líderes de todas las comunidades, realmente dándoles esas soluciones. Son 74 días que la máquina trabaja un día, dos días y ya queda parado el resto, entonces ya hoy llegar a claridades, acuerdos y tanto con el batallón en presencia del señor Coronel Contreras que se compromete a que la vía sigue y continúa y se le da finalidad tanto como la administración, yo creo que es una parte satisfactoria para no llevar el mensaje a las comunidades. Fue una reunión donde todos nos comprometimos para sacar el proyecto bandera tanto de la administración como de las comunidades lejanas y hasta el momento todo va muy bien, gracias a Dios. El compromiso de entregas para finales de septiembre del presente año, lo que sería una gran noticia para estas comunidades con las que se tiene una deuda histórica de abandono estatal. Esperemos llegue a feliz término este proyecto tan importante para las comunidades y todo el municipio. Gracias. Gracias. Gracias.